Música Plano deportivo, 4 de julio de 2018, 8 y 59 Dos potosinos se encuentran contemplados en la concentración de la selección mexicana de rugby Que competirá en el torneo RAN M19-2018 que se viene para el 8 al 14 de julio en la Ciudad de México Se trata de Santiago Corripio Lozano y Enrique Derbez Morales Quienes son considerados diezas fundamentales en los buenos resultados que el combinado tricolor han tenido en el proceso La Federación Mexicana confirmó lo anterior de la siguiente manera El viernes pasado inició la concentración final para elegir a los 23 jugadores que nos van a representar en el torneo RAN M19-2018 Después de tres concentraciones a lo largo del año y de haber visto a más de 50 jugadores El cuerpo técnico escogió a 28 jugadores que estarán buscando su lugar en el equipo que ha llegado a la final de dicho torneo en las últimas cinco ediciones Este evento regresa a México después de seis años de jugarse fuera de país y se llevará al cabo del 8 al 14 de julio en las instalaciones del Tapatío Méndez en la UNAM Indicaron